Solo toma una taza de este té todos los días y reduzca el colesterol malo. Con este té, podrás reducir el colesterol malo, controlar la presión arterial alta y prevenir el ataque cardíaco. La fibra de apio puede ayudar a reducir los niveles de colesterol porque absorbe el exceso de compuestos de colesterol en el intestino y los empuja en el proceso de eliminación. Un estudio encontró que un químico en este vegetal, llamado oftalida, redujo los niveles de colesterol malo en un 7% y la presión sanguínea en un 14%. Antes de que se me olvide, dime de qué país o ciudad nos mira para enviarte un saludo especial. El saludo de hoy es para Teresa Coronado, que nos ve desde Ciudad de México y a Ulises Soto Ibáñez, de Lima, Perú. Esta bebida, que posee un gran porcentaje de sodio y potasio, es un excelente diurético que previene la retención de líquidos, lo que favorece la pérdida de peso. Tiene propiedades antioxidantes y digestivas que se utilizan para mantener en óptimas condiciones la salud. Una forma de incluir este vegetal a la alimentación, es a través de un té de apio, el cual contribuye al buen funcionamiento del aparato digestivo, ideal para quemar grasas y excluir los desechos del cuerpo. Regula los procesos metabólicos del cuerpo. Estos dependen de la capacidad del cuerpo para eliminar el exceso de grasa. Al ingerir el té de apio obtienes importantes nutrientes para el cabello, la piel y la vista. Prepáralo. El té de apio para bajar de peso se puede ingerir frío o caliente. Ingredientes 1 litro de agua 3 ramas de apio, lavados y desinfectados 1 limón Opcional Preparación Lavar y cortar el apio en pequeños trozos Pon a hervir agua, y agrega el apio en trozos pequeños. Baja el fuego y mantén la cocción durante 10 minutos. Deja reposar hasta que enfríe, y cuela. Antes de beberlo añade el jugo de limón si lo deseas. Lo ideal es ingerir una taza de té de apio en ayunas, el resto lo puedes tomar antes de los alimentos. Se recomienda beber el té de apio durante 15 días consecutivos, descansar 15 días y repetir el procedimiento. Recuerda mantener una alimentación equilibrada y practicar ejercicio. Ahora que ya sabes cómo utilizar el apio para reducir el colesterol malo de tu sangre se eliminará rápidamente. No te arrepentirás. Espero que este video te haya gustado. Y me gustaría saber si es la primera vez que ves unos de mis videos, y si es así, no te olvides de suscribirte en YouTube como Medicina Natural para Todos. Y activa la campanita para que siempre recibas la receta cuando subamos nuestros videos.